Hola, soy Pedro Iglesias, profesor de guitarra de la Universidad Alberto Hurtado y en este video quiero presentarles la asignatura de guitarra principal. Es una asignatura que pueden tomar a partir del tercer año, dura cuatro semestres y de alguna manera se continúan ciertos procesos que comienzan en la asignatura instrumento funcional. Se profundiza en cuanto al desarrollo de una técnica guitarrística y una capacidad de ejecución e interpretación de repertorio. El repertorio es variado y normalmente es acordado entre profesor y alumno de acuerdo a las capacidades e intereses de cada estudiante. La idea es que puedan abarcar una variedad de estilos. En ese sentido, se tocan varias piezas de diferentes épocas, tanto de la música adopta como de la música popular. Para que vean los resultados de la asignatura, les dejo una audición que hicimos el año 2018 a final del primer semestre con estudiantes destacados de la asignatura. Entonces, le llamo a todos los estudiantes, la asignatura de la asignatura, las de las cuásanas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!